No me cuente como siempre la potencia mundial de la lucha libre, el totalmente psicópata Psycho Clown para mi canal Discovery Psycho Clown, perdónenme los dejé un poquito de tiempo pero es que han dado luchando han dado de aquí para allá, agradezco el apoyo de toda la afición de Reynosa, Monterrey, Nuevo Laredo Piedras Negras, San Luis Potosí, Aguascalientes, Los Reyes, Michoacán, Juan de la Barrera estuvimos también en este evento de Lucha Libre Triple A contra Lucha Libre de Liga Elite también estuve el día de ayer domingo en San Juan del Río así que muchas gracias a todos los psicólogos, a todas las personas que se apoyaron a todas las personas que estuvieran ahí presentes a todas las personas que hicieron posible que estos eventos salgan adelante luchadores independientes contra luchadores de Triple A así que vamos con todo, ese día fuimos la horda desafortunadamente creo que en el resultado de quien ganó más luchas pues creo que ellos salieron con la mano en alto pero no importa, eso es lo de menos porque siempre hay una revancha y en esa revancha yo, el psicópata del ring, cobraré venganza en contra de L.A. Park y del hijo del fantasma Gasparín también ahora en Triple A 26, así que recuerden, Psycho Locos de YouTube que no soy un YouTuber, soy luchador profesional pero aquí estamos con todos ustedes saludándolos y estoy haciendo una entrevista en general para todo así que les presento con presentación especial él es el lúdico y sensacional rey de armar el ring y todas las instalaciones de lucha libre AAA en función de televisión, Pepe de la O ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos bienvenidos, bien aquí en Televisa estamos en el canal de YouTube que se llama Discovery Psycho Clown eso es todo, así que estamos aquí entrevistando a Pepe de la O ¿Qué opinas Pepe de la O? ¿Te gustó? estábamos hablando del evento Juan de la Barrera no, no, fue un eventazo, un eventazo un evento grande, mucha grande no, y de por sí la Triple A siempre haciendo eventos grandes y invitando a toda la gente, no dejen de asistir y el evento Juan de la Barrera, próximamente lo van a ver en televisión pero fue un evento de lo mejor de Triple A contra la Elite y también él es el karma de este ring que está aquí atrás él es el karma de ring, junto con Robert, la parquita que por ahí andan así que despídete de todos los youtubers nos vemos, saludos, nos vemos pronto Pepe